Hola amigos Bueno Es la 1.25 Ya casi la 1.30 de la madrugada Y no puedo dormir Puede ser un poco Contradictorio Porque vaya Yo hago videos para ayudar a dormir Y yo no puedo dormir Así que he decidido Pensar que dos duermen Y en más silencio Decido grabar No sé, platicando De algunas cosas Simplemente Susurrandoles algo Bueno, leí Hace poco Dos películas Una es Nueva y otra Pues ya tenía tiempo Que salió Pero es de este año La película La primera película Primero vi fue la de Warcraft Que la vi en Jueves Viernes Creo Y la verdad es que Creo que se le ocurrió O algo por el estilo Pero apenas la pude ver Entonces Me gustó La verdad es que La verdad es que hay algo Referencias al juego Que hayan visto en el canal Al juego de Hearthstone Al de cartas Entonces pues Si me gustó Está padre Y aunque Algunas cosas Pues no las entendí Las tuve que buscar Porque no soy No sigo mucho Las historias De Warcraft Ni de los juegos No siguen No siguen La película Que vi después de esa Fue en el cine Y Es Nueva Se llama Inferno O algo así No recuerdo La fui a ver con mi papá y también me gustó Trata, bueno por si ustedes no lo han visto, pues trata de que un exitoso multidenario estadounidense Expliquen en conferencias que la población, que el mundo se está sobrepoblando Y que bueno, el hace un estimado de que en unos años pues el mundo va a estar yendo Con lo que lleva a la población pues va a la pobreza, más que nada a la pobreza Bueno, desaparece, desaparece en unos años y así empezó la película Bueno, no quiero hacerles spoiler, pero básicamente trata de eso El protagonista que es el que se va a cargar de resolver todo este misterio sobre la población Estar en sus manos, por decirlo así, la población También sobre una epidemia creada Igual pues puede montar a la mitad de la pobreza, o sea, la pobreza Entonces pues el personaje principal debe encargarse de esos conflictos No sabe quién es el bueno y quién es el malo de la película Quién es el lado bueno y el lado malo No es lo que estamos acostumbrados a ver, o a lo mejor sí, no sé No sé, los tres, yo sí se lo recomiendo la verdad No, porque hay momentos en los que piensas que va a pasar algo y luego no pasa eso O en momentos que yo, bueno, ya está con el, con el, ya está en el lado bueno Y resulta que esos son los malos y se va a resultar También hay momentos de tensión bastantes, bueno En fin, pues esas han sido las dos películas más recientes que viven Ah, y así, pues que igual, el fin de semana, el domingo Empezan que la serie de Breaking Bad Bueno, la serie ahora es sobre Walter White Que es un maestro de química Que le diagnostica cáncer de pulmón Bueno, les voy a contar hasta dónde Hasta dónde yo voy en la serie Que ya acabó la primera temporada Bueno, él es un maestro de química Y le diagnostica cáncer de pulmón No, 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 no Ya, sí, sí Entonces, bueno Pues, él antes de morir quiere decirles que le suban una dinero Porque son Bueno, no son pobres pero no tampoco Les suban dinero Entonces Salen al día al día, salen al día a por decirlo así Entonces puede ser el empleo porque es el empleo nuestro que tiene no es un caso Así que por hacer es el destino Y se encuentra con un ex alumno de él que es el cliente de drogas E inicia un negocio con él Y el waterway le dice Perdón es que estaba llorando Bueno por hacer es el destino Se encuentra con un ex alumno y le dice Pues él sabe preparar drogas 100% puras Ya que él es químico Y bueno al principio si producen drogas Y luego se separa el agua con los ruidos Y se trata de la temporada 1 de las uñas cuentas Cuando los ruidos se trata y le empiezan a meter droga Creo que se llama Creo que se llama tucco Creo que se llama tucco o algo así El caso es que con los quiroterapias que le dan en el hospital por lo de su cáncer pues él decide cortarse el pelo, quitárselo todo Entonces pues a partir de eso el adulto a una postura es como Así que yo no me importa, vamos a robar, vamos a matar Entonces se hace rudo y se hace llamar Heisenberg para que pues obviamente no le identifiquen y vayan por su familia o algo así Entonces pues apenas lo van a empezar a conocer por el nombre de Heisenberg Esa es prácticamente la serie de Breaking Bad, es la única serie que estoy viendo en estos momentos Y animes que estoy viendo o que he visto hace poco acá de Tokyo Ghoul Sé que es pues un animes súper viejo pero hace poquito lo que veía y le ha gustado mucho Y al final más que todo es la canción que le ponen, es no sé, muy sentimental Y bueno, empecé también a ver Pokémon Pero pues no tengo tiempo por la escuela, entonces he suspendido el anime por un tiempo A ver, ya les recomendé películas, o bueno, les dije de películas, bien También les dije de una serie y bien Bueno, creo que he visto todo Simplemente no tengo ninguna serie, por eso hice este video Pero si les gustó, no sé, si les gustó, qué les recomendaron Y todo esto, pues, puedo hacer más videos Obviamente ya es un tiempo más para, pues no sé, ver otras cosas y no sé Tengo hambre, no tiene nada que ver con el tema, la verdad Pero no tengo hambre, lo sé Ah, y quería comunicarles algo que es bueno Es como una meta personal Eh, quiero comprar un micrófono Entiendo, bueno, no les voy a decir que me donen ni hablar de eso Porque, no sé, no sé, no es cosa de ustedes que ayuda Bueno, si, si gustan, pues sí, bueno, pero, no creo que Bueno, que deba yo pedirles a ustedes que donen O sea, yo estoy ahorrando en una alcancía que les voy a mostrar en este canal Y, bueno, llevo la modica cantidad de 10 pesos mexicanos Que es súper bonito, pero bueno No sé, quiero comentarles eso Espero que les haya gustado el video Si quieren, escuchan cosas, más recomendaciones, no sé No sé, no sé, series, películas, sino libros Fósica, aplicaciones, juegos, cualquier, pues me pueden dejar en los comentarios Y yo, como siempre, claro, aunque no lo digan, pues lo voy a seguir haciendo Porque son buenos temas, entonces Espero que les haya gustado este video Si es así, pues apuñenme con un like Con su comentario Y suscríbanse al canal si son nuevos Espero que les haya gustado Y, bueno, ojalá puedan dormir hoy Porque ya es la 1.40 Entonces, hasta aquí los dejo Buenas noches ¡Gracias!